Hola a todos, soy Santo Charly y os doy la bienvenida a The Walking Dead. Estamos en la temporada 1, episodio 2, muertos de ayuda, muertos de hambre, ¿cómo se llamaba? O hambrientos de ayuda, o... Aquí se nota este. Eh, ¿qué pasa con tu rollo? Eh, ah. Bueno, estoy feliz que ustedes decidieron ayudarnos. Ya, a ver. ¿Has estado stockpilando, eh? Sí, si necesitas algunas personas extrañas para proteger la carne, puedes counten en nosotros. Bueno, espero que nunca llegue a eso, pero gracias. ¿Una venta eléctrica es eléctrica? ¿Tienes walkers? ¿Walkers? ¿Es lo que se llama? Sí, es bueno. Eh, el viejo no habría, pero Mac, él era nuestro formante. He descubierto cómo amparla con los generadores. Seguimos de salir aquí algunas noches y mirar a los hijos de mierda en el barrio. Me encanta. Es una cosa más importante para entretenimiento estos días, supongo. ¿Estas generadores tienen suficiente para poder el todo el barrio? Tenemos muchos, y tenemos que seguir pagando por combustible, pero todos trabajan juntos para hacer el truco. Y, como nosotros. ¿Eres la primera gente que has invitado a ir allí? Bueno, no. Hemos hecho negocios similares con otros chicos, negociando para el gas y la comida, pero, últimamente, se han cambiado, buscando a las personas que han perdido contacto con. ¡Vayamos a arreglar! Eh, ahí está. Se han quedado con la granja. Mark y yo pueden ayudarte con ese perimetro ahora. Oh, bien. El truco va a parar de caminar en unos 3 o 4 segundos, pero se desplazó si dejamos los huesos. ¿Sabes que Mark y yo podemos arreglar el truco nosotros mismos si quieres quedarte aquí y terminar con los generadores? Bueno, eso sería genial. Voy a cerrar la sección del norte-oeste, y si ustedes pudieran cerrarlos y buscar cualquier punto malo, eso sería una gran ayuda. Suena fácil. ¿Sabes? Quédate atentos. Nunca se sabe. ¡Ay! Bueno, ya sabéis que esta parte ya la jugué en su momento. Por eso estoy yendo un poco más rápido, ¿vale? Me lo dijiste el otro día, que a lo mejor me paro un poco. Pero porque esta parte es nueva, tío. O sea, nueva. Esta parte ya la hemos jugado, es antigua. Tengo un micro suelto, lo digo siempre, y no consigo que se quede quieto. Es bastante molesto. ¿Qué pasa con él decirle lo que dije sobre él pensando que soy peligroso? Mira, lo dijiste, incluso lo admitiste justo a él. Intento ser amable por lo menos. Sí, no se puede hablar con esta persona. Tiene un flechazo. ¿Ese detalle no lo... No lo contemplan o qué? Lee, está muerto. Sí, bueno. Nadie se fija en que tiene un flechazo. Mirad la luz. Andy dijo que cuando esta flecha funciona, los walkers suben como un árbol en una línea de poder. Si esas luces están fuera, eso significa que la flecha está fuera, ¿verdad? Debería ser. No hay nada que... La flecha, tío. Claro, tío, una flecha. No hay nada que empujan a eso. ¡Bicho! Vamos a coger la flecha. A ver. Ahí fuerte. Toma. Dale caña. Aquí está, coño. Dale. Dale. Deja. 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 Es peligroso. Deja. 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 Podemos tomar este lugar. Tenemos suficiente gente para tomar este lugar por la fuerza si debemos. Si, Lee. Suena como Kenny. Aquí hay otro. Claro. Vale. Las manos ahí. En fin. Yo también tengo hambre. Hay que ingenuos somos. Pero no sería mejor... Un poco de ayuda aquí, Lee. ¡Holy, puto! ¿Qué se ha pasado? Las puertas están en las. ¿Por qué Lee se está en las puertas? Él sabe que estamos en las. No, 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 no. ¡Qué! 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 ¡Eso ha pasado! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Hijaos! 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 ¡Ahora! ¡¿Quién es eso?! ¡No hay idea! ¡Ahora qué? ¡Hijaos de puta! ¡Es la única camino! ¿Dónde está nuestra comida, chasada? ¡Aguanta! ¡Puede el tractor! ¡Vámonos! ¡No hay caña! No se mueve, ¿no? ¡Epa! ¡Coño, casi me dan, tú! A ver... Tendré que quitar el freno, ¿no? Obviamente dice... A ver, a ver, a ver... ¡Casamos tú! ¿Eh? Quitar esto, ¿no? Rápido, rápido, rápido... O sea, quitarlo, levantarlo, vale... Yo me entiendo... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya tengo uno de vosotros! ¡Vá, tío Lee! ¡Coño, que eres negro! ¡Tienes que estar fuerte! A ver, ¿ahora qué hago? Un momento... ¡A coño, que tiene esto aquí! Vale, soy así de listo... ¡Jejejeje! ¡Claro! ¡Madre mía, la has pegado este! ¡Un flechazo! ¡Ay, que me dan! ¡Joder! ¡Son un huevo, eh! ¡Qué cabrones, tío! ¡A ver, ¿qué tal? ¡A ver, ahora se va a quedar pillando el zombi! ¡Jejeje! ¡Ah, se va a quedar pillando el zombi! ¡Jejeje! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Rismo, ritmo, ritmo! ¡Para cagordito! ¡Jejeje! 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 ¡Que cabrones, tío! ¿Por qué digo yo? Y si te pegás un poquito más a la valla... ¡Joder, macho, esto está lleno de...! ¡Aaah! ¡Chord, tío! ¡Y un...! ¡Va, va, 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 va! ¡Rismo, ritmo, ritmo! ¡Rismo! ¡Este está vivo, ¿no? ¡Claro! ¡Digo, este no me suena! ¡Ah, ah, ah, echa la cara! ¡Chu! ¡Toma, toma la boca! ¡Dale, dale! Toma ahí Dale otra, dale otra Vale, ahora hay dos zombies Ahí estamos Vamos, vamos Hostias, hostias Que viene el zombito Sí, claro, el zombi era Escucha como correr, tío Verás tú, verás tú No, si ya Al final se nos valía esto Claro, eso mata al zombi Gracias por la ayuda Corre, corre ¡Li! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pensaba que este lugar era seguro ¡Hala, mierda! ¿Estás bien? ¡Fuckin' bandas! No tienen derecho a estar aquí ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó, cariño? Fueron esos bastardos en el bosque, mamá Sí, voy a estar bien Si te lo hagas, me voy a decir Dios mío, me duele ¡Hala, Dios mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! 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 Vamos a componerte ¡Mamá! 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 para la protección, no como si tuvimos mucho de una opción, pero nos dejaron de asustar ya estamos que hace puto compresión si, ya claro, si lo que creíais es comernos cabrones en fin si, vamos a por ellos hasta luego que nos echen a ver, son tres y somos un cerro y no que me ayuden a ayudar a Ben a las cosas que no entiendo si, eso es realmente carmismo donde han Ben y Carly desde que Carly y Ben comieron alguna comida en la camino que nos hemos patiado la voluntaria para quedarme junto y vieron a ver la moto hasta que nos volvamos Sí... En fin, a ver... La cosa mantiene la venta electrificada. Chicos, ¿cómo te sientes, Lee? Sí... Cabrón, ¿eh? No, mierda. Viste lo que hicieron con tu amigo. Nadie está seguro aquí hasta empezar a luchar. ¿Pero cómo? Los dos de nosotros deberíamos salir y hacer algo de recono. Y todos nos montarán para una revanquia. ¡Hell, sí! ¿Quién son estas personas en los bosques? No lo sabemos. Creo que algunos de ellos trabajaban en la tienda grande. En la tienda grande. Sí, los... ¡Tan loquisimos! ¡Tan listas que soy un tío! Vamos, vamos a darle caña. Será una buena oportunidad de encontrar un poco más sobre lo que estamos en contra. ¡Vamos! Estaré aquí y guardaré el foro. Recuerda, solo estamos haciendo una reconociencia por ahora. No es necesario que nos hemos matado. ¿Ves algo? No todavía. ¡Ahí está bien! ¡ çıkamente! ¡Tení estamos a ser aquí! ¡Ahí está! ¡Ya Asa! ¡Chant эт Ag马! ¿Y has encontrado fundra? ¡Ahem! A ver. No se ve a nadie. Vamos. Sigilosamente al campamento. ¿Ves a alguien? Parece vacío. A ver. Nadie. No puede ser su base principal. Eso es lo que yo pensaba. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Basura. ¡Guácala! Mía la traducción, tío. Y esta es la traducción oficial, ¿eh? Madre mía. En fin. ¡Guácala, man! Aquí, por aquí. ¡Vaya, hombre! It's empty. ¿Y aquí? Vaya, hombre. ¿Por qué tiras la caja antes? Lo entiendo muy bien. Si dejo de... Está aquí mirándolo todo. Buscando en el baúl de los recuerdos. All from save lots. Ahí estamos. Material de empaque. Madre mía. Está vacío, tío. No me jodas. ¡Eh! Ahí, ahí. Algo. ¡Eh! 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 Una cámara. No tiene pinta de que haya mandado Si todavía no he disparado En fin Aquí la carpa ¿Y el otro? Ah, vale ¿Digo, coño, se ha ido? A ver Oh Qué putada Mola, tío, porque sin decirte nada ya estás viendo Claro, tío Que había una familia y a lo mejor la perdí, a lo mejor no Mola, tío A ver, creo que se ha inventado Ah, hombre ¿Qué más tenemos? La gorra de Clementine, ¿no? ¿Qué coño? No entraba desde adelante, si te digan que no te llegas de adelante Hey, teníamos un negocio No te luchas mientras que te damos comida ¿Qué de la mierda fue? Tienes que lidiar con ellos. Yo soy ellos. Oh, te lo sé. Sé lo que eres. Y sé lo que haces. No me lo sabes. ¡Escolta mi mierda! ¡Escolta todo de mí! ¿Quién eres tú? Mira, no es seguro aquí en los bosques. Tienes que volver a la agricultura. Oh, es mucho más seguro aquí que abajo, mejor te crees. Ahora, tal vez no me escuchaste la última vez. Cuando te pedí, cariño, ¡pájame tus armas! ¿Crees que no te vas a matar? Voy a tomar este aquí, cortebo, y ponerle una gran arroa justo en tus ojos. Y en tu cerebro. No eres hombres, son monstruos. Todos los hombres son monstruos. Pregue lo que quieren y destruye todo. Pregue una pequeña chica. Es todo lo mismo que tú. ¿Dónde te sacaste esta hata? Ahí, ahí, ahí. ¿Que yo te quita a la niña? ¿Qué dices? Tocan las narices. Baja la valleta. Tocan las narices. No, señor. Lo necesito. Lo necesito para matarte. Uh, ¿tú voy a tener que matar? Venga, le diga, chico. Le diga lo que tienes en mente para... ¿Qué mierda? Claro. La cara que pone de... Estaba a punto de ser la amanta de esa mujer. Hombre, lleva razón. Gracias por comprar en Safe Lots. En fin. A ver. Madre mía. Me han pegado en toda la frente. A ver. Madre mía, me han pegado en toda la frente. Pilla la valleta, ¿no? Pilla la valleta, ¿no? No va a dejar ahí. Claro. Y deja la flecha ahí, ¿sabes? En fin. Bueno. Yo no la he matado. Yo estaba intentando para lamentar. A ver. Se puso muy lente, dice. Se puso muy lente, dice. ¡Estás de vuelta! ¿Qué pasó? Llegué, mamá. Llegué, mamá. Llegué, mamá. Llegué, mamá. Llegué, mamá. A ver. Esto es lo que Terry hubiera querido. ¿Terry? Mi esposo. Llegué a todos los días. Entonces, escrojate para todos, entonces. ¿Por qué no? Oh, calma, princesa. Lo haré de mí mismo. ¿Qué pasa con ellos? No sé. ¿Qué pasa con ellos? No sé. No sé. No sé. A ver. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No te preocupes de que es importante. Ya no estás listo antes de que te saques. Y te agradezco a tu amigo Koch de nuevo. Ella y los niños están en la jardín con el uf. ¡Ah! ¡Esta mujer es una tenebrosa! ¡Pila de paja! ¡Puerta de granero! ¡A ver! ¡Hola! ¡Joder! ¡Es grande la vaca! ¡Está bien, Clementine! ¡Puedes petarla! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Wow! ¡Una vaca! ¡Lo estoy diciendo que está enferma y en vez de estar enferma porque estaba embarazada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí te dije que se llama la vaca de sal. Sí, pero no la vaca, es grueso. ¿Tú la vaca? No lo sé. Aquí, Clementine. ¡Mi vaca! ¡Lo encontraste! ¡Sí! ¡Soy la hostia! ¡Ah, no! ¿Está bien! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Probablemente nada. Déjame saber si has visto algo así. Ok, lo voy. ¡Hey, Lee! ¿Crees que nunca tendrás hijos? ¡Lol! Me gustaría algún día algún día. Tal vez una chica como tú. ¡Eso es bonito! ¡Eres un buen padre! ¡Bueno! ¡Gracias por encontrar mi hata! ¿Tienes que concluir? ¿Quieres petar la vaca conmigo? ¿Quieres petar la vaca conmigo? ¿Quieres petar la vaca conmigo? A ver, Andy. Encontramos a una mujer. ¿Cuándo comemos? ¿Cómo está la vaca? Bueno, mejor que ahora que tenemos a Doc en la casa. ¿Lo encontraste también, eh? Aquí hay Super Kenny. Encontramos algo. En detrás de esta puerta. Tengo una rápida mirada. Tienen cajas de cosas. Y algo mediano y caro. No seas paranoico. Es mi trabajo ser paranoico. ¡Jajaja! ¡Es mi trabajo ser paranoico! ¿Claro? ¿Qué es Clem? ¿La proteger sin importar qué? De que sí. ¡Escre! 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 Pues sí. ¡Que vara sobre el tío! ¡Escre! ¡Ya va! ¡Muy comience a tomar una pida con esos niños que estamos tratando de protegerse! ¡Si! ¡Escre! ¡Jajaja! ¡Me vigas! Loco a ver con el 2013! ¡Verdad!! ¿Verdad por qué soy Negro? ¡Jajaja! En fin! No, estás... No sabes a ti... No estás diciendo lo que pensé de decir. Dios mío, soy de Florida. Que daño que vio solo por aquí. ¡Cachondo! Claro. Uh, ¿te parto la cabeza? ¿Qué hay detrás de la puerta, Andy? Solo dos. Nosotros tenemos los ceros para que las personas en los bosques no intenten agarrarlos. Estaríamos muertos sin ellos. Hey, hazme un favor. No te jodas con esta puerta, ¿vale? Y solo, sabes, mamá se nerviosa. Andrew, necesito tu ayuda de nuevo. No te jodas. No te jodas, doctor. ¿Y con dos cojones? ¿Qué tiene ahí detrás, coño? Hey, chicos, sinceramente, no te jodas con eso. ¡Joder! Cagón tu padre. Para acá. Yo lo distraigo y tú hasta acá. Tiene un destoniado. No te jodas con tu hermano, anda. Ahora. ¡Atáquí! Vamos, vamos. Ya, claro. Cachondo, ¿eh? A ver si hay por aquí. Nada, ¿no? Atrás. Vamos, vamos. Va a estar en la tercera. Como si lo hubiera. Mira, la melaza esa. Nada por aquí, nada por allá. Vale. Caja lechera. Miente. Ya, a ver. Nada más. No se ve nada, ¿no? Pues esto y un poco, eh. Aquí más puertas. Hostias. ¿Qué coño? Parece que un montón de viejas viejas viejas. Uh, huele bastante mal. Estáis viendo, ¿no? Las datas de sangre. Me cago en la leche. Vamos, vamos. Vamos, Lee. A ver si aquí. Es raro que haya un destoniado aquí, ¿vale? No me jodas. Comedero. Es un tronco. Gracias. Menos mal que eres profesor, tío. Si no, estaríamos perdidos. Pues esta es la última. Y obviamente no habrá nada. Por usted. Madre mía. Sí. Por nada. Puerta de casilla. Ah, no. Pues era abierta. Calla. Hola. No hay nada, tío. En serio. Cabrón. No sé cómo hacerlo. Tengo que distraer, Andy. Se sigue volviendo. Hay que haber algo ahí que puedes hacer para mantenerse ocupado por un tiempo. ¿Qué pasa con estos generadores? Ahora es de día, ¿sabes? Era ahí dentro, me parecía que era de noche cerrada Y salía aquí fuera y escuché eso Bueno ¿Cómo es una mujer como tú misma que corra todo este lugar? Oh, me lo conseguí muy bien Además, tengo a mis chicos para ayudar No podía hacerlo sin ella En fin Vamos a romper algo Dale, caña Eh, hay una caja de herramientas Vamos a ir a... de coger Vale Pero ábrela Oh, joder, macho Vale Un destornillador, tío Me lo llevo Me lo llevo Jejeje A ver Y ahora, ¿qué hago, tío? Vamos a apagarlo Por ejemplo, apagar Oh, se rompió No te ha visto a nadie Tío, que no funciona el generador ¡Dios! ¡Esta cosa es la peor de peor! ¡Algo siempre está estriando el breaker! Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Si un par de herramientas fuera de la abierta No es tan seguro que se llegue Estaríamos bien aquí Sería bien tener una de estas en la motora Ya a ver No tengo muy claro Cómo hacerlo Habrá algo más que pueda tocar Ah, mira Si Ah, caga Te vas a cagar A tomar por culo la goma Cago un tío Y ahora Rompemos esta Saboteo del bueno Venga, hasta luego ¿Dani? ¿Dónde vas a encontrar a este pedazo de mierda? Oh, una mierda Haciendo una bolsa ¡Mierda! 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 Dale caña Se me está haciendo viva larguísima A ver si me sale lo de guardar Tú En cuanto me salga corto Dale caña Ves tío, entra aquí dentro Y es de noche oscura En fin Vamos 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 Lee No, me jodas Mira, guardando Vale, pues lo voy a dejar por aquí Y se supone que esta escena de vídeo No tiene que... O sea, se repetirá cuando... Madre mía, que tengo más peso Se repetirá cuando volvamos en el siguiente vídeo Así que... Lo he dicho Que espero que os esté gustando Que comentéis lo que queráis Que os suscribáis si queréis más A ver qué dicen estos Gracias Vale Espérate porque me parece que se va a parar la escena Tampoco es que haya mucho ¿Sí? ¿Te quedas aquí? Y ya está Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!